Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net Gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrada. Esperan que asignen al nuevo director ejecutivo de consejos de desarrollo para avanzar con los proyectos a ejecutar este año, si lo dijo Gladys Vázquez, gobernadora departamental de Jalapa. El día de ayer por la mañana se nos informa de la destitución del director del Consejo de Desarrollo y estamos a la espera de que la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia nombre a la nueva persona que va a ser el encargado de la dirección del Consejo de Desarrollo. ¿Usted no tiene conocimiento en nada de eso? No, no tengo conocimiento. Eso directamente es de la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia. Entonces estamos a la espera de que sea nombrado el nuevo director. ¿Se sabe a alguien que se quede a cargo de ese desatrazado? Por el momento tenemos el respaldo de la jefa financiera de los consejos de desarrollo, que es la persona que nos está apoyando, la de mis temas. Respecto a la discusión de la obra, hablando del consejo de desarrollo, ¿esto viene a atrasar más? Definitivamente, porque tenemos que esperar a que designen al nuevo director, hacer todos los trámites administrativos, que eso lleva un tiempo, ¿verdad? En registro de firmas, en acreditaciones, para que las personas podamos iniciar con el proceso de ejecución. Entonces, si definitivamente atrasa un poquito el proceso de ejecución, esperemos en Dios que sea lo más pronto posible para que se pueda iniciar el tema de proyectos, ¿verdad? Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net